Sabor Bienvenidos, permítanme presentar a esta mi gran orquesta que es la sensacional Fundada por los domingues con años de tradición Que en donde quiera que toca siempre le pone emoción Empezamos con el güiro, lo toca Feri con mucho amor Lo acompaña bien el bajo, las congas y el saxofón Que suenen ya los timbales, la batería con su tambor Que se escuche bien las voces con sentimiento y pasión Forma un ritmo inigualable y lo tienes que gozar En donde quiera que toca siempre los pondrá a bailar Que toque esa gran orquesta al ritmo de este cumbión Pero que suene ya la marimba, que es la que pone el sabor Que suene, que suene, que suene la marimba Que salgan todos lados pa' que puedan bailar Que suene, que suene, que suene la marimba Así la toca Memo pa' que puedan gozar Que suene, que suene, que suene la marimba Con este grismazo difícil de igualar Que suene, que suene, que suene la marimba Que baile todo el mundo con la sensacional Y dejate Maco para el mundo con la sensacional Con sabor, con sabor Que suene, que suene, que suene la marimba Que salgan todos lados pa' que puedan bailar Que suene, que suene, que suene la marimba Así la toca Memo pa' que puedan gozar Que suene, que suene, que suene la marimba Con este grismazo difícil de igualar Que suene, que suene, que suene la marimba Que baile todo el mundo con la sensacional Y este es el sabor de la sensacional Oye, piña Gózalo Oye, palo Échame la frase Te voy a morir Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos Cumbiando el Mundo